Muy buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Claudia Brito y lidero el trabajo de género de la oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Y hoy tengo el gusto de ser la moderadora de este evento que nos reúne para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que como ustedes saben se celebra y se conmemora el día de mañana 8 de marzo. Este evento se alinea con la temática propuesta por el Sistema de Naciones Unidas este año, el tema que tendremos en discusión en la CSW en las próximas semanas, que es financiar los derechos de las mujeres para acelerar la igualdad, haciendo hincapié en la necesidad de financiar servicios integrales de cuidados y avanzar en la corresponsabilidad de los mismos. Les recuerdo que en este evento contamos con servicios de traducción de interpretación español-inglés y que puede realizar preguntas por medio del chat y en el espacio de diálogo que tendremos más adelante. Iniciaremos nuestra conmemoración y con mucho gusto quisiera pedirle a nuestro subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Mario Lovetkin, que nos entregue unas palabras de bienvenida y contexto en este evento. Mario, adelante, tienes el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Estimados y estimados colegas, amigas, amigos, en representación de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, es un honor realmente para mí darles la bienvenida a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para abordar una de estas cuestiones realmente importantes para el desarrollo sostenible de la equidad de género, como señalaba nuestra moderadora, que es el derecho al cuidado. El cuidado es un pilar esencial de nuestras sociedades porque sustenta la vida misma y asegura el bienestar de nuestras comunidades. Sin embargo, en las zonas rurales, el acceso a servicios de cuidado adecuados y la distribución equitativa de las responsabilidades entre mujeres y hombres permanecen como un desafío significativo. El aporte económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa más del 21% del PBI. Si miramos promedio de la región, llegando a alcanzar más de un cuarto del PBI total en algunos países y un 74% más de ese aporte lo realizan las mujeres. A nivel global, en promedio, las mujeres dedican más de 4 horas, 4.2 horas diarias, al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados versus 1.9 horas que dedican los hombres a las mismas tareas. Esta disparidad entre hombres y mujeres presenta variaciones significativas en América Latina y el Caribe, donde la proporción de tiempo dedicado por mujeres comparado al de los hombres varía entre 1.63 en Cuba hasta 7.25 en Guatemala. Estos datos evidencian la necesidad de que las políticas y servicios de cuidado sean parte integral de los sistemas de protección social de los países. Creo que tenemos que unirnos bajo el compromiso de promover políticas innovadoras con un enfoque de género transformador que aborde las necesidades de cuidado en nuestras comunidades rurales. Juntos podemos construir un futuro en el que todas las personas tengan acceso a los recursos y servicios y oportunidades necesarias para vivir vidas plenas y productivas. Por ello es fundamental que nuestro esfuerzo por transformar la realidad de las comunidades rurales sea colectivo, asegurando que cada paso que damos juntos nos acerque a una sociedad donde el cuidado y el respeto por los derechos de todas y todos sean la norma, sean lo normal, sean lo lógico. De esta manera, avanzar hacia una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una mejor vida es un punto central de nuestro trabajo, pero eso sí, sin dejar a nadie atrás. En el marco del Día Internacional de la Mujer queremos expresar nuestro compromiso, nuestro compromiso firme con la igualdad de género en todos los aspectos de la vida y en todos los niveles de nuestra organización. Reconocemos la importancia de empoderar a las mujeres, eliminar barreras y fomentar un ambiente inclusivo donde todas las voces sean escuchadas y valoradas. Celebramos los logros de las mujeres y nos comprometemos a seguir trabajando activamente para construir un mundo donde la equidad y la justicia prevalezcan. Juntos podemos crear un futuro en el que cada mujer tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, gracias por su dedicación y gracias por el apoyo a esta corte. Muchas gracias, Mario, por tus inspiradoras palabras y además por el compromiso que en ellas se refleja del trabajo que vienes liderando en la región. Mario está en este minuto, debo decirlo, con un compromiso de muy alto nivel con la próxima LARC 38 que tendremos prontamente en Guyana dentro de la semana próxima. Ya estamos en esos trabajos, así que nos ha pedido que tener un espacio para retirarse en este minuto y dejarnos con los trabajos por acá. Mario, súper agradecida de este tiempo contigo, de tus palabras. Y bueno, todos estamos aquí junto a la LARC también y el 8 de M. Bueno, queridas colegas, queridos colegas, el esfuerzo del día de hoy, ya las palabras de Mario nos contextualizaron cuál es realmente el interés y las necesidades que tenemos desde la FAO como Organización del Sistema de Naciones Unidas y también una organización que tiene un compromiso con la Agenda de las Mujeres, en particular con la Agenda de las Mujeres Rurales. Y el abordaje de hoy de esta actividad justamente tiene que ver con un tema de crucial importancia, que es el tema de cuidados y ese guiño que necesitamos de los cuidados en el mundo de lo rural, ¿verdad?, en la cobertura. Quiero darle la bienvenida a mi querida amiga Raquel Coelho, especialista regional de políticas de empoderamiento económico de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de las Mujeres. Raquel va a tener la amabilidad de hacernos una exposición acerca de las políticas y sistemas de cuidado en América Latina, avances y desafíos, tras lo cual, luego de la ponencia de Raquel, muchas gracias Raquel por la disposición, el interés de siempre de apoyarnos. Tras tu presentación, Raquel, vamos a tener entonces un espacio que esperamos sea de reflexiones y de compartir preguntas y comentarios sobre esta temática, aprovechando que Raquel está acá y que, bueno, esta agenda también la estamos construyendo de una manera interagencial, con un compromiso también de trabajo con la CEPAL y con las mujeres y en ese compromiso Raquel está aquí poniendo también su empeño para que este tema sea un tema que nosotros lo reconozcamos dentro de la FAO como un tema fundamental y que sigamos trabajando, sobre la base de estas reflexiones. Raquel, te doy la palabra, tienes 20 minutos para tu presentación y luego vamos a abrir un espacio de preguntas y comentarios. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, saludos a Mario Lubecki y de verdad un agradecimiento muy especial a Claudia y a Catalina por la organización, por querer celebrar juntos este día que es un día reivindicativo de luchas, de luchas de tantas mujeres, mujeres diversas, que también van logrando una agenda de avanzada, pero la que tenemos que seguir reivindicando y salvaguardando, porque ningún derecho está exento de estar en riesgo de retrocesos y mucho menos tampoco los derechos de las mujeres y de las mujeres rurales. Entonces, de verdad agradecer este espacio y yo les había traído una pequeña presentación contextual, más de la temática que si Catalina me ayudas a proyectar. Tratando de colocar los conceptos de cuidados, pero también cómo esto puede ser relevante para el propio mandato de la FAO. Porque muchas veces cuando hablamos de cuidados nos estamos imaginando los cuidados de los niños y de las niñas, los cuidados de las personas mayores, ¿qué tiene que ver esto con un mandato como el mandato de la FAO? Y yo ahí apuntaría, mientras Catalina nos ayuda a proyectar, dos elementos. El primero es que el cuidado en realidad es un concepto mucho más comprensivo que el cuidado de las terceras personas. Ahí ahora vamos a conversar un poco sobre eso. y es en realidad, si quieres pasar de una a la siguiente presentación, en realidad cuando hablamos de cuidados estamos hablando de todas las actividades que permiten la generación, regeneración de nuestra vida cotidiana, de nuestro bienestar físico y de nuestro bienestar emocional. Entonces, con este concepto nos podemos imaginar, en una agencia como la FAO, donde trabajamos por la alimentación, cuán fundamental es este elemento y es intrínseco a la propia actividad del cuidado. En los cuidados, como digo, se incluye todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de la vida y parte del sostenimiento de la vida es el poder estar alimentado. Claro que dependiendo de nuestros contextos, en un contexto urbano, conseguimos alimentarnos a través de, por ejemplo, ir a un supermercado, comprar los alimentos, prepararlos, refrigerarlos, pero también en otros contextos, como contextos urbanos, mucho de ese trabajo es la propia producción para el autoconsumo de los alimentos. Entonces, los cuidados toman, dependiendo de los contextos, distintas formas, pero mirados desde esta manera amplia, son todas aquellas actividades que permiten esa generación, esa regeneración de la propia vida. Y si lo pensamos, todos aquí, para poder estar, hemos tenido que realizar tareas de cuidado o alguien las ha tenido que realizar para nosotros. Entonces, este era un primer concepto que yo quería como ampliar la mirada, no entender solo los cuidados, como ese cuidado, que normalmente se entiende directo, de interacción con las personas, vestir, dar de comer, dar de comer es cuando interactuamos con bebés, etcétera, o con personas que no, que tienen un nivel de dependencia que requieren de apoyo para la alimentación, pero también cuando acompañamos a personas al centro de salud, etcétera, pero luego también está todo este cuidado indirecto que llamamos precondiciones del cuidado, es decir, condiciones materiales que hacen posible estos cuidados directos, como conseguir los alimentos, preparar los alimentos, conseguir, digamos, tener hogares acondicionados para preparar los alimentos, pagar las facturas de la luz para poder cocinar, etcétera. Y luego también hay todo un trabajo que muchas veces es incluso todavía más invisible, porque incluso es también simultáneo, que son todas las tareas de gestión mental. Como yo me acuerdo que esta persona cercana para la que yo voy a cocinar, pues tiene intolerancia a ciertos alimentos, entonces tengo que acordarme de que ciertos alimentos se compran y ciertos no, o como, por ejemplo, necesito recoger cierto remedio para llevárselo a una persona que está enferma. O sea, hay algo que muchas veces mientras estamos haciendo otras tareas cotidianas también estamos gestionando mentalmente todas las tareas que se requieren para garantizar los cuidados. Esta es una definición muy amplia, ¿no? ¿Y por qué es importante traer esta definición amplia? Porque al final el día tiene 24 horas y entonces todas las actividades o todo el tiempo que le estamos dedicando a los cuidados no se lo estamos pudiendo dedicar a otras tareas. Y esto, por ejemplo, es un elemento fundamental, o sea, contar con el hecho de que el día tiene 24 horas, el presupuesto de tiempo de todas las personas es de 24 horas y, por ejemplo, nuestros proyectos, nuestros propios proyectos con las organizaciones, con las personas con las que trabajamos, etcétera, tenemos que incorporar los cuidados en ese presupuesto de tiempo porque muchas veces cuando estamos trabajando en los programas y en los proyectos presuponemos que el tiempo es ilimitado para poder hacer las actividades, involucrarse en los proyectos, involucrarse en los comités de riego, en los comités alimentarios, etcétera, y el tiempo es nuestro activo más finito. Y, por tanto, cuando no incorporamos la mirada del tiempo que se debe invertir a los cuidados, muchas veces corremos el riesgo de estar sobreestimando la capacidad que tienen nuestros socios, la población con la que trabajamos, de poder también trabajar en los objetivos con los que nosotros trabajamos. solo para avanzar siguiente en un poco en esta dimensión de los cuidados como algo cotidiano, no solo como algo que se produce con los cuidados infantiles en las escuelas infantiles. Imaginémonos y tal vez aprovechar este espacio de confianza, este espacio donde tenemos incluso un chat, cuántas personas aquí han dedicado entre ayer y hoy algún tiempo a preparar lo necesario para estar hoy aquí conectados y trabajando, tener la ropa limpia, planchada, preparar el desayuno, el almuerzo, haber ido a comprar los alimentos para poder hacer eso, tener garantizado si tenemos niños o niñas ese cuidado durante este tiempo. ¿Cuántos de ustedes han tenido que dedicar algo de tiempo entre ayer y hoy? Y si hicieron este trabajo para ustedes mismos o si lo hicieron para alguien que conviven con ustedes y también si nos pueden comentar en el chat si tienen personas en su entorno cercano que estén atravesando incluso un momento de cuidados más agudo. Puede ser una enfermera, puede ser una persona adulta mayor que requiere en este momento de un cuidado más intenso, puede ser esos niños o niñas en edades que requieren estar acompañados, tutorizados, apoyados o puede ser también una crisis de cuidados puntual, porque se nos haya enfermado un hermano o alguien cercano. Piensen un poco en estas respuestas, piensen cuántos de ustedes están en esta situación. Yo creo que la mayoría de nosotros podríamos estar diciendo que estamos en esta situación y por tanto entender los cuidados como algo cotidiano, algo que nos ocurre en cada uno de nuestros días. Si me pasas a la siguiente, Catalina, entonces, ¿por qué traemos el cuidado como un elemento importante para la agenda que hoy nos convoca que es la agenda del 8M, la agenda de la igualdad de género? Pasa a la siguiente, Catalina, por favor. A la siguiente. Lo señalo ya Mario, si bien todas las personas necesitan cuidados, primero, las circunstancias de podernos cuidar o de cuidar a otras personas están marcadas, digamos, por nuestro propio contexto. Pensemos, por ejemplo, en contextos rurales con falta o en contextos donde no hay, por ejemplo, acceso a agua potable, el solo recoger o conseguir agua potable para preparar, digamos, alimentos o para poder acompañar los alimentos lleva mucho más tiempo que el tiempo de una persona que vive en un hogar urbano y que simplemente tenga que abrir el grifo o la llave. Lo mismo con la preparación de los alimentos, no es lo mismo y ahora además en contextos de crisis donde muchas veces conseguir los alimentos es cada vez más caro, conseguir alimentos a un precio razonable puede incluso estar llevando más tiempo porque nos vamos a un supermercado más lejano pero que es más barato o porque preferimos incluso preparar nosotros parte de estos alimentos entonces los contextos aunque todas las personas necesitan cuidado las circunstancias marcan tanto nuestra capacidad de cuidarnos y de cuidar a otras personas como cuánto tiempo le tenemos que invertir a los cuidados y después hay otro elemento que en el que muchas veces también existe una tensión ¿no? Tendemos a pensar en los cuidados como algo dicotómico entre el que brinda el cuidado y el que recibe el cuidado cuando en realidad somos seres interdependientes ecodependientes donde acaba ocurriendo que muchas casi todas las personas recibimos cuidados pero también los brindamos ¿no? y por ejemplo pensemos en las personas pensemos en los abuelos y abuelas ¿no? que cuidan de sus nietos se piensa en las personas como adultos mayores que dependen plenamente de cuidados cuando en realidad ellos están pudiendo brindar esos cuidados entonces también ahí juega esta interacción ¿no? de cómo romper esa falsa dicotomía ¿no? de la dependencia cuando en realidad somos todos interdependientes y también somos todos ecodependientes porque dependemos de un planota finito con recursos limitados si puedes pasar a la siguiente Catalina entonces yo decía ¿por qué traemos esta discusión en el contexto de un 8 de marzo en el contexto de una agenda de igualdad de género porque como ya lo avanzó Mario la carga actual de cuidados está desproporcionadamente distribuida si miramos cuando miramos la suma total de tiempo de trabajo de hombres y mujeres ¿verdad? incluyendo el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado en realidad las mujeres a día de hoy usando las encuestas de uso del tiempo y procesadas por Cepal las mujeres están trabajando más cantidad de horas que los hombres pero cuando desagregamos esto entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado ahí en el amarillo pueden ver que las mujeres dedican menos tiempo al trabajo remunerado y más al trabajo no remunerado y de cuidados y yo les decía esto es fundamental porque el presupuesto de tiempo es 24 horas al día para todas las personas si queremos por ejemplo que las mujeres se incorporen a más actividades productivas por ejemplo en el trabajo agrícola tenemos que contar con esta desigual división de la carga global de trabajo entonces a día de hoy los cuidados recaen principalmente en los hogares es decir son los hogares quienes hacen la mayoría de los trabajos de los cuidados y son también principalmente las mujeres quienes los hacen de manera no remunerada y muchas veces cuando es remunerado es también en condiciones precarias el sector de los cuidados es uno de los sectores que según la OIT tiene peores salarios peores condiciones laborales etcétera entonces ahí hay esa dicotomía y es por eso que la desigual carga de trabajo se encuentra en el centro o es uno de los modos estructurales de la desigualdad de gente pero podemos ir un poco más allá ampliando la mirada si pasas a la siguiente Catalina porque no es solo un problema de mujeres mujeres como un grupo homogéneo también vemos que dentro de las mujeres hay distintas cargas de cuidados si miramos por ejemplo a las mujeres que nosotros llamamos de los de los techos de cristal dedican una media de 33 horas semanales frente a las mujeres de los pisos pegajosos los quintiles el quintil de menor ingresos que dedican 46 horas semanales cuando una mujer dedica 46 horas semanales al tiempo de cuidados no remunerado qué tiempo le queda para el resto de las cosas qué tiempo le queda para incorporarse a actividades productivas para incorporarse a la participación de las cooperativas o de la vida política para formarse para participar en las actividades que diseñamos conjuntamente con nuestros socios y nuestras comunidades entonces hay también un elemento de desigualdad social en los cuidados cuida más quien menos recursos económicos tiene y se genera este círculo vigioso entre desigualdad y precariedad exclusión y pobreza por esa falta y ese mal reparto de cuidados pensemos que cuando se tienen más recursos una parte de los cuidados se puede comprar se puede acceder a ello a través de pagar en el mercado puedo pagar una escuela infantil puedo contratar una empleada o empleado doméstico una parte la puedo contratar las personas que no tienen recursos económicos no pueden hacerlo y tienen que hacer ese trabajo por sí mismas y esto además les limita el tiempo con lo cual les limita incorporarse a actividades productivas con lo cual les sigue limitando la capacidad de generar ingresos en esos hogares ni que pensar en los hogares de jefatura femenina que muchas veces son jefaturas femeninas solas es decir no hay ningún otro miembro del hogar que trae ingresos y también en muchas ocasiones yo decía el trabajo de cuidados remunerados es un trabajo precario pero suele ser de las pocas opciones laborales que las mujeres en situación de pobreza encuentran con lo cual a pesar de estar trabajando y tener un trabajo remunerado al ser precario no les permite tampoco romper con ese círculo de la pobreza entonces en realidad invertir en cuidados e invertir para que una parte de estos cuidados se redistribuya al interior de los hogares con hombres y mujeres pero también a través de políticas con servicios con prestaciones con un estado que pueda facilitar esos servicios no solo ayuda a romper o a reducir la desigualdad de géneros y también la desigualdad social esto además este círculo vicioso se agudiza claramente por ejemplo en zonas rurales donde la falta de acceso a servicios es todavía mucho más notoria entonces a falta de servicios mayor también se agranda este círculo vicioso y esta dificultad para poder abordar el tema de los cuidados si quieres pasar a la siguiente Catalina por favor bueno la cuestión además se vuelve insostenible no solo es que es injusta sino que se vuelve insostenible porque las cargas de cuidado cada vez son mayores pensemos por ejemplo factores ambientales en los mismos elementos que Claudia trae ahora al inicio la crisis del cambio climático donde hay sequía escasea la lluvia cada vez es más difícil producir alimentos esto hace que cada vez sea más caro conseguir alimentos cada vez tenemos que invertir más tiempo en conseguir los alimentos cada vez invertimos más tiempo en conseguir agua potable porque se nos deteriora los ríos se nos deterioran nuestras fuentes de agua entonces la crisis ambiental hace que las necesidades de cuidado sean crecientes también los cambios poblacionales cada vez en nuestra región en América Latina tenemos cada vez una población mayor más envejecida que crecientemente irá teniendo mayores necesidades de cuidados mientras que la población en capacidad de cuidar es cada vez menor por el cambio poblacional hay todo un elemento también que tiene que ver con los distintos arreglos familiares cada vez somos una región donde los movimientos migratorios generan muchas veces hogares donde solo hay un adulto el otro adulto o la otra adulta ha migrado o se ha desplazado y parte de esos cuidados quedan a cargo de otros familiares entonces todos esos arreglos familiares también van también van cambiando y luego la incorporación necesaria de las mujeres la actividad productiva el mercado de trabajo porque se requieren ingresos para sostener los propios hogares muchas veces ya no es necesario o sea no es solo suficiente con un ingreso entonces cada vez hay mayores necesidades de cuidado pero a la vez cada vez hay una menor disponibilidad de tiempo para cuidar y por eso y por eso es que necesitamos reorganizar la reorganización social de los cuidados para redistribuirla más equitativamente y si quieres pasamos a la siguiente Catalina no solo entre entre los distintos actores promover lo que nosotros llamamos esa corresponsabilidad social de los cuidados es decir no que no todo recaiga en los hogares sino que pueda estar redistribuido entre la comunidad el sector privado y el Estado aunque claramente para garantizar el cuidado con un derecho el Estado es el actor responsable el actor responsable de garantizar los derechos pero poder también generar políticas para que a través del sector privado pueda facilitar arreglos para que los empleados y empleadas puedan organizar mejor sus cuidados reconocer los cuidados comunitarios y darles también facilidades y apoyos y luego el cuidado de los hogares con inversiones con inversiones fundamentales como es por ejemplo la inversión en infraestructuras de agua de sanamento de hacer infraestructuras que nosotros llamamos ahorradoras de tiempo ahorradoras de esa carga de trabajo doméstico entonces tenemos esa corresponsabilidad social de los cuidados y por eso es que como a una mujer con las distintas agencias del sistema estamos hablando de que los cuidados se incorpore como un cuarto pilar de los sistemas de protección social como ya los tenemos la educación la salud y la seguridad social sumar los cuidados como ese cuarto pilar que no quiere decir que se nos convierta en un sector ojo lo que quiere decir es que se convierte en un pilar en algo que sienta las bases de la protección social que además de ser un pilar en sí mismo refuerza los otros pilares porque cuando yo invierto en cuidados mejoro por ejemplo mis ratios educativos creo buenas escuelas infantiles la población que está mejor formada en escuelas infantiles va a poder después aprovechar mejor la educación primaria la educación secundaria cuando yo invierto en cuidados también refuerzo el pilar de la salud ya voy a poder invertir más en una prevención y no en esperar que la salud se deteriore por falta de cuidados y que las personas tengan que hacer uso ya de servicios extremos de servicios de emergencia en los hospitales que son como sabemos mucho más costosos y la seguridad social porque cuando invertimos en buenos servicios de cuidados en buenas prestaciones de cuidados a través de trabajo decente también generamos contribuciones que ayudan a fortalecer los sistemas de seguridad social entonces si quieres la siguiente Catalina es esa corresponsabilidad social de los cuidados entre estos cuatro actores pero también es esa corresponsabilidad de género entre hombres y mujeres entendiendo que tiene que haber un nuevo contrato para repartir la carga de los cuidados tanto no remunerados como los remunerados siguiente y creo que con esta ya vamos a ir cerrando quería traerles para ir cerrando esta primera parte porque ustedes van a ir oyendo hablar de políticas de cuidados pero América Latina tiene una gran innovación la innovación que fue pionera en un país como Uruguay pero que ahora se está ampliando a otros países que es la noción de sistemas integrales de cuidados los sistemas de integrales de cuidado pasan a ser el conjunto de políticas de una manera articulada que buscan concretar esta nueva organización social de los cuidados de la que yo les hablaba antes para reconocer reducir redistribuir ese trabajo de cuidados no remunerado y también como dice ahora la OIT reencompensar y representar o sea tener representación ante las organizaciones sindicales y en el diálogo social del trabajo de cuidados remunerados y siempre integrando esta perspectiva de derechos humanos de género interseccional e intercultural pasar de políticas a sistemas de cuidados ¿qué requiere? requiere primero pensarla desde esta articulación interinstitucional no queremos crear estructuras nuevas pero sí queremos que los ministerios de educación los ministerios de salud los ministerios de agricultura los ministerios de finanzas se pongan todos a conversar y vean cuáles son sus incidencias cuáles son los elementos que traen a esta manera de reorganizar los cuidados y los pongan a funcionar de manera conjunta entonces se requiere esta articulación interinstitucional en varios países se están generando mesas interdepartamentales o interministeriales que en realidad lo que ponen es a trabajar los servicios desde un enfoque basado en las personas una persona por ejemplo pensemos un área rural ¿qué se requiere para cubrir los cuidados en ese área rural? bueno requerimos para que haya una infraestructura básica entonces tiene que entrar el ministerio de obras públicas y las transferencias que deleguen a los municipios para construir esa infraestructura básica de agua de saneamiento de caminos de facilitación de escuelas infantiles etcétera requerimos por ejemplo también de políticas que ayuden a facilitar el acceso a alimentos entonces ahí tiene que entrar el ministerio de agricultura entonces cada uno tiene un aporte que hacer pensando en cuáles son las necesidades de las personas en determinados contextos y como les decía antes el estado como garante al derecho porque sin el estado como garante al derecho en realidad estos son buenas palabras pero no vienen acompañados de hechos siguiente por favor entonces para que podamos un poco distinguir estos distintos niveles hay países que lo que tienen son programas hay programas servicios dirigidos a una población en particular servicios de primera infancia personas mayores personas en situación de discapacidad un programa por ejemplo para traer de alimentación escolar podríamos incorporar también aquí son programas que están individualizados pero no son parte de una política más articulada las políticas de cuidados ya empiezan a articular estos programas de manera que se intentan satisfacer las necesidades de una población nada pero el sistema cualitativo el salto cualitativo que da la región es esta articulación en torno a un sistema donde se trata un modelo de gobernanza un modelo que permite articular a todos los actores para pasar de esta lógica de los servicios a una lógica de las personas y esta lógica de sistema que debe venir articulada no solo de un modelo de gobernanza sino también de estrategias propias de financiamiento y de su propio marco normativo Catalina si quieres ya vamos a ir cerrando esta parte cuando hablamos de los sistemas y siguiendo un poco el modelo de Uruguay ellos ellos estructuraron sus sistemas en cinco componentes nosotros hemos estado recientemente generando discusiones de cómo llevar esto a nivel territorial y local y en realidad estos componentes todavía son necesarios pero no son suficientes hay un componente de ampliación de servicios hay un componente de regulación de los sistemas de las condiciones laborales hay un componente de formar a las personas que cuidan que es importante porque la formación a través de procesos genera también procesos de certificación lo cual a su vez genera también procesos de mejores condiciones laborales luego todo el componente de gestión de la información y el conocimiento levantamiento de datos donde por ejemplo es fundamental contar con datos desagregados a nivel de territorios en esto está ayudando mucho elementos como los mapas georreferenciados dónde está la oferta de servicios pero también dónde está la demanda de población que requiere esos cuidados y cómo las ponemos a conversar muchas veces cuando vemos esos mapas georreferenciados vemos como mucho se concentra en ciertos barrios en las capitales en las grandes ciudades y en realidad lo que queda más abandonado son justamente las áreas rurales y luego un elemento fundamental que es la comunicación para promover el cambio cultural porque como hace falta esta transformación hace falta entender que los cuidados es parte de nuestra cotidianidad pero que todos debemos ser corresponsables en los cuidados necesitamos también hacer esa comunicación y como les decía esto debe acompañarse de un marco normativo de un marco institucional de gobernanza y de un marco de financiamiento a nivel territorial les decía esta discusión se nos quedó todavía escasa vemos que hay otras políticas como por ejemplo políticas de infraestructura políticas de transporte políticas de usos de tiempo que también algunos territorios empiezan a trabajar en usos de tiempo como garantizar que los mercados están cerca que las escuelas están cerca que las rutas de transporte ayudan que los caminos comunican bien nuestros hogares con los centros de aprovisionamiento todo esto entra en una lógica también de políticas complementarias que cuando estamos en un sistema integral pueden dialogar justamente con los sectores más tradicionales que trabajan cuidados como han sido tradicionalmente digo educación o salud y ya con esto creo que termino les dejo bueno quería contarles sí que en América Latina hay también avances normativos y para que tengan como alguna referencia bueno saben que en América Latina es la única región que tenemos trabajamos en una agenda regional de género una agenda regional que se trabaja desde ya 45 años a través de las conferencias regionales se acuerda una agenda regional de género y los cuidados ya aparecieron en esa agenda regional de género en 2007 pero fue realmente en 2022 cuando toma forma de compromiso específico el compromiso Buenos Aires que es un compromiso por la sociedad del cuidado y donde tenemos detallado bueno todos los todos los elementos donde las las ministras de la mujer de la región acordaron avanzar en la línea de sociedades del cuidado y sistemas de cuidado tenemos países que ya tienen leyes nacionales Uruguay Costa Rica Venezuela también Ecuador y hay varios con proyectos de ley en marcha Argentina México Panamá Paraguay o Perú tenemos también algunos marcos en parlamentos regionales el propio Parlatino cuenta con una ley marco de economía de los cuidados y la CIN hizo una ley modelo es decir que los países pueden beber de estas leyes modelo para armar las suyas propias y tenemos ya también una discusión a nivel de instrumentos internacionales recientemente el Consejo de Derechos Humanos reconoció emitió una resolución para reconocer el derecho al cuidado y todavía más recientemente y esto ocurrió en Chile cuando por primera vez hace muchos años la reunión del ECOSOC se celebró allí se adoptó ya se propuso un proyecto de resolución para esta promoción de sistemas integrales de cuidados es decir en América Latina somos especialistas en tener marcos legislativos espectaculares yo seguro que en la agenda también que trabaja la FAO también existen pero realmente lo que necesitamos son estos instrumentos también más de política y de aterrizar eso a la realidad concreta de cada uno de los contextos yo creo que en el caso de la FAO tiene un rol fundamental porque nos ayuda a identificar y a trabajar los contextos específicos de las mujeres rurales y los contextos específicos que donde todo el trabajo que tiene que ver con la producción de alimentos y la alimentación juega en una agenda integral de cuidados entonces con eso quiero sobre todo pasa si quieres ya para despedir les dejo ahí algunas Catalina algunas publicaciones y bueno ahí les dejé también la lista de cómo han avanzado los países de la región pero yo quisiera para no extenderme en el tiempo porque yo sé que estamos ya sobre la hora yo les puedo compartir esta presentación pero sobre todo me interesa que podamos entrar en un diálogo con ustedes que era el objetivo de este espacio Muchísimas gracias Raquel la verdad es que cuántas claridades sobre este tema agradezco también el esfuerzo por articular toda esa discusión al mandato de la FAO hoy estamos acá como tú sabes con colegas de toda la región que nos están acompañando esa es una reunión interna de la FAO y bueno la verdad es que un panorama muy claro de la situación de los servicios de cuidado el que nos ha presentado Raquel para la región pero también los desafíos lo que nos está desafiando como agencias ¿verdad? y también lo que nos está desafiando en los territorios las comunidades y la situación de las mujeres allí vamos a dar espacio para tener unos minutos de preguntas y comentarios quisiéramos abrir el el Cata si me colaboras mirando si tenemos preguntas si se quieren tomar la palabra para hacer comentarios preguntas este es el momento aprovechen a Raquel que como ven es una una de nuestras expertas en el tema de cuidados en América Latina y y también hagamos un poco esa bajada a lo personal que fue una invitación que hizo Raquel también con las preguntas que nos hizo durante su presentación ¿verdad? así es que no sé veo mensajes por acá pero ahí vemos manos levantados tenemos más bien comentarios ¿no? de cómo esto se vive más agudamente en el caso de las jefas de familia la falta de tiempo de ocio sobre todo para las mujeres rurales las faltas de horas de sueño pero todavía no tenemos preguntas básicamente hay como un reconocerse todas lidiando con el mismo problema ¿no? Genial muchas gracias contribuyen o no a aumentar o a reducir la carga de trabajos no remunerados yo creo que en eso la FAO también ha hecho bueno un camino ¿no? un camino súper importante ¿no? pero recuerdo no solo de la FAO yo vengo del mundo de la cooperación y como muchas veces en los propios programas de cooperación contábamos con las mujeres en los comités de agua en los comités en la preparación de alimentos de manera voluntaria ¿no? entonces los programas muchas veces proveen el insumo el insumo del alimento pero cuentan con un trabajo voluntario de las mujeres que también está recargando esa disponibilidad de tiempo entonces ¿cómo repensar también nuestra propia actuación ya no solo hacia la incidencia de las políticas y de las normativas que como ONU por supuesto hacemos pero también en nuestros propios proyectos ¿no? ¿cómo incorporamos esta dimensión del trabajo no remunerado de las mujeres para no ahondar en esta brecha sino más bien contribuir a reducirlo veo que ya hay manos por ahí sí qué dicha solo un alcance antes de pasar a Manuela que fue la primera que vi pero Cato tú ahí nos moveras aquí este espacio trajiste un tema súper fundamental Raquel nosotros en la política de igualdad de género de la FAO uno de los objetivos de la política es justamente el atender a no sobrecargar a las mujeres en ningún tipo de actividad que hace la organización y bueno claro se han puesto en marcha trabajos metodologías para incidir en los proyectos y en las acciones pero creo que necesitamos profundizar mucho más en ese trabajo sin duda creo que podríamos darle la palabra a Manuela Claudia Manuela gracias colegas por organizar esta conversación gracias Raquel por tu exposición me gustaría preguntarte si puedes comentar un poquito más cómo funciona en la práctica el sistema integral de cuidados desde que hablaste de Uruguay te quiero hacer la pregunta desde la siguiente perspectiva esta semana vimos la noticia de Francia sobre la constitucionalidad del derecho al aborto y creo que una de las cosas más significativas de esta noticia es que hasta Marilas que Peña y sus diputados votaron a favor de esta reforma entonces que es una reforma en la cual todos los sectores políticos del país izquierda centro derecha se pusieron de acuerdo en que este era un derecho que había que reconocer entonces lo que yo me pregunto es cómo hace un país y por eso me interesa Uruguay y ciertamente me interesa saber más cómo hace un país para decidir que una agenda que beneficia principalmente a las mujeres como tú lo has dicho es una agenda lo suficientemente importante y transversal como para destinarse los recursos que supongo que supone un sistema integral de cuidados la institucionalidad ¿no? ¿cómo logras que un país entero hombres y mujeres se pongan de acuerdo en que esto es una prioridad para el país y lo vuelva efectivo ¿no? ¿y cuál es cuál es el desafío como realmente creo que esa es como la gran curiosidad que tengo ante este tipo de desafíos ¿no? Gracias Si quieren entro a comentar esta pregunta hasta que surjan otras y también veo algunos comentarios súper interesantes en el chat que agradezco ah está Gala levantando una mano Sí perdón no alcanzo levantar la mano pero no mis gracias Raquel por la presentación y Cata y Claudia por generar ese espacio y organizar esa reunión Raquel trabajó en el como oficial de protección social y desde protección social tenemos siempre o intentamos tener siempre ese cuidado ese balance entre lo que puede ser considerado como empoderamiento económico de la mujer y sobrecarga de la mujer ¿no? Entonces en América Latina por ejemplo cuando se habla de transferencias monetarias el modelo predominante son transferencias monetarias condicionadas entonces a que cumplen con objetivos de educación y salud pero también enfocadas en mujeres o sea las mujeres reciben esa transferencia monetaria y no los hombres eso causa puede causar conflictos dentro de los hogares pero también tiene resultados positivos cuanto al empoderamiento entonces por ejemplo un dado muy que vi muy interesante pero el municipio más pobre de Brasil donde se empezó a implementar el bolsa familia en los atrás las tasas de divorcio aumentaron mucho por ese empoderamiento digamos socioeconómico de esas mujeres pero hay otros datos que indican que esas condicionalidades también pueden pesar y sobrecargar la mujer que lleva a los centros de salud que lleva a los niños a la escuela entonces desde ONU Mujeres cómo trabajan ese balance necesario entre lo que se busca con empoderar la mujer y darle más acceso a esas medidas de trabajo decente incluso proyecto social y versus la potencial sobrecarga gracias por ahí otra mano si quieres Adriana Adriana sí también tenemos un par de preguntas en el chat pero vamos con Adriana ok gracias bueno también les felicito por este espacio y agradezco la presentación porque la verdad que siempre el Día Internacional de las Mujeres o de la Mujer es un espacio para reflexión y para construir estrategias para seguir adelante entonces alineado a eso me gustaría que se pudiera desarrollar un poquito más Raquel cómo la ONU Mujeres va a trabajar para adelante con los países esta política de los cuidados por favor gracias bueno voy a responder a estas preguntas hasta que se generen nuevas para no dejarme detalles tampoco bueno empezando por Manuela y el caso de Uruguay cómo concertar interés yo creo que justamente uno de los elementos clave fue dejar de ver esto como un asunto de mujeres y cómo verlo como un asunto de desarrollo de desarrollo en varios sentidos primero invertir en cuidados como yo decía reforzaba otros pilares del bienestar social hay también estudios y Uruguay partió haciendo uno de estos estudios que demuestran cómo al invertir en cuidados se genera o sea no es sólo que se libere tiempo de las mujeres y que las mujeres se puedan incorporar más al mercado laboral o a otras actividades o puedan tener un mayor descanso o un tiempo para ellas sino que se genera también un empleo un empleo que genera además retornos económicos a los hogares los hogares pueden tener una mayor capacidad de consumo de ahorro esto también a su vez genera retornos en términos de impuestos o sea que había una ganancia en términos de empleos y en términos de retornos para el propio Estado y luego estos otros nexos de invertir en cuidados también potencia los resultados de los sistemas de educación o de salud genera ahorros por ese lado o mejor uso de los recursos si uno invierte en cuidado infantil los rendimientos de las personas que pasan a la primaria son mayores y por tanto uno genera un mejor uso entonces fue ese cambio de decir no esto no es una agenda solo de las mujeres sino que es una agenda que trae múltiples retornos sociales y económicos como agenda país entonces yo creo que este elemento fue clave para traerlo a la discusión y en realidad en el proceso de Uruguay también para que fue todo la noche a la mañana en el proceso de Uruguay había una red de organizaciones de sociedad civil no solo estaban organizaciones de mujeres sindicatos organizaciones de personas cuidadoras es decir una red de sociedad diversa la red Procuidados que pudo ir también articulando estos mensajes hasta un momento donde finalmente bueno pues hay un gobierno que da este paso este compromiso político y actualmente tenemos gobiernos en la región que han colocado esta agenda de cuidados en la primera línea de compromiso político no quiero citar para no dejarme ninguno pero digo no es ahora ya solo Uruguay después Gala me hablabas de este balance entre empoderamiento económico transferencias monetarias condicionadas bueno yo creo que tú le has dado la clave al hablar de las transferencias monetarias condicionadas ¿no? Nosotras estuvimos o sea ha habido todo este estudio o sea por un lado las transferencias se han otorgado tradicionalmente a las mujeres en realidad no solo por una cuestión de empoderamiento económico sino porque estaba aprobado y esto fue una política muy de bueno de los propios muchas de estas transferencias han sido en algunas ocasiones financiadas por organismos financieros internacionales y lo que querían era el mejor uso de esos recursos y se veía como al canalizar estas transferencias a través de las mujeres se usaban mejor los recursos es más se les podía asociar estos objetivos ¿no? de educación y salud nosotros desde no mujeres defendemos que las que las transferencias no deberían si bien está bien que las reciban las mujeres porque a día de hoy las mujeres tienen menos ingresos por tanto también esto ayuda a equilibrar la balanza económica no se debe condicionar usando roles y estereotipos es decir que esa responsabilidad no puede recaer solo en las mujeres y por ejemplo si el plan o sea es decir teniendo teniendo a facilitando objetivos de acceso a educación y de acceso a salud nosotros abogamos por no la no condicionalidad de las transferencias precisamente para evitar estos reforzar estos roles estereotipados también el modelo el modelo un poco al que tuvimos mucho esta discusión en el marco del COVID donde muchos programas se reforzaron algunos otros nuevos incluso se generaron y un poco cómo mudar también la discusión hacia una renta básica que se garantiza una renta básica donde hogares donde no tienen esa renta básica la puedan tener para acceder a una canasta mínima de bienes y servicios pero pudiendo ser también pudiendo tener esta transición que posibilite también acceso a empleo oportunidades económicas y realmente para eso hay que invertir en que las mujeres liberen tiempo si no liberan tiempo no va a poder haber esa transición hacia medios de vida sostenibles más allá de recibir la propia transferencia y bueno Adriana tú me hablabas como no mujeres justo me salté esa slide esa diapositiva para no hacer así como demasiado ser autorreferenciada pero bueno como no mujeres y en alianza con varias agencias en algunos programas conjuntos estamos trabajando desde varias vías bueno el primero es colocar en muchas de las discusiones de los gobiernos esta capacidad de articular diálogos interinstitucionales de una propia definición de qué significan los cuidados en los contextos de esos países en los diversos contextos de esos países no solo desde una capital sino por ejemplo por dar un ejemplo en Chile hemos apoyado al propio gobierno en desarrollar diálogos sociales en distintos territorios sobre qué significa cuidados qué significa cuidados en estos distintos lugares cómo se reparten los cuidados cómo se cubren los cuidados entonces es colocarlo en la agenda pero en una agenda desde el diálogo social desde la apropiación de la propia sociedad el ayudar a hacer estos estudios de oferta y demanda para ver también dónde están las brechas que muchas veces los servicios se concentran en unos o los lugares mientras que las demandas están en otros o en algunos territorios la concentración es más en personas en cuidado infantil mientras que en otros es en personas mayores cómo está incorporada la dimensión de la discapacidad la accesibilidad a los servicios todo este estudio de oferta y demanda y de identificación de brechas trabajamos también acompañando algunos países en pilotos locales porque en muchos países lo que nos piden son efectos demostrativos y lo mismo no es lo mismo un piloto diseñado en un territorio rural que en un barrio de una capital acompañamos también apoyando en el diseño de estos marcos normativos yo les decía que hay varios países en la región que acaban de aprobar proyectos o tienen proyectos de ley nosotros hemos acompañado la formulación de esos proyectos de ley en varios de los países también en la estructura del financiamiento hacemos lo que llamamos costeo y estrategia de financiamiento costeo en el sentido de calcular con este estudio de oferta y demanda se calculan las brechas y se hacen escenarios de cuánto se debería invertir en cuidados pero además de eso calculamos cuánto de eso retornaría a los estados en forma de empleo en forma de generación de impuestos y de esta manera también podemos tener un diálogo más informado con los ministerios de Hacienda que al final son también los que los que tienen que acabar poniendo los recursos en fin tenemos como un menú comprensivo de asistencias técnicas trabajamos además con el equipo que en su momento formó el sistema integral de cuidados de Uruguay y como digo con un trabajo muy interagencial porque en realidad todas las agencias de la ONU por su mandato tienen algo que toca a cuidados si pensamos en la FAO ya salieron ejemplos si pensamos en el UNSPA y cómo se levantan los censos y la información si pensamos en la OIT y todas las condiciones laborales la certificación por dar algunos datos o algunos ejemplos entonces este es un trabajo que requiere de los esfuerzos de todas las agencias y bueno ahí estamos como aportando nuestro granito de arena quería reaccionar algunos comentarios que están ahí como por ejemplo la cuestión de la interdependencia y la ecodependencia cuando hablamos de cuidados no solo podemos hablar del cuidado de las personas sino del cuidado del planeta porque además como yo decía en la introducción están íntimamente ligados cuanto menos cuidamos el planeta más sube la carga de cuidados a las personas porque nos requiere de mucho más tiempo poder cumplir con las necesidades que se requieren de cuidados a las personas entonces bueno y como decís muchas veces en los entornos rurales esto es todavía más palpable con los ríos contaminados sin lluvias todo este aseguramiento de las condiciones básicas de cuidados se vuelve mucho más complejo entonces en los territorios rurales en las comunidades esto es mucho más evidente y las mujeres rurales y las mujeres indígenas en sus territorios también han llevado mucho esta bandera y totalmente de acuerdo con que en eso la agroecología no es solo una política de agricultura sino también una política de cuidados ahí lo importante también es de nuevo mirar esta dimensión del tiempo mirar esta dimensión de cuánto es pagado y cuánto no es pagado cómo están distribuidas las distintas cargas para que realmente haya un equilibrio porque hay una gran trabajadora de la ajena de género y medioambiental que habla decía una frase algo así como no me da la vida para ser ecologista bueno no me da la vida para ser ecologista el cuidar el ambiente también es un tiempo que requiere que requiere ser preservado entonces tenemos que poder dotarnos de políticas y de programas que ayuden también a ahorrar tiempo para poder invertir el tiempo en esa agricultura sustentable que sabemos que va a requerir de unos tiempos distintos de procesamiento son unos ritmos distintos pero necesitamos entonces políticas ahorradoras de tiempo por ahí preguntan el rol del teletrabajo en relación a las brechas de género bueno yo yo creo que el teletrabajo es una política en muchos casos ahorradora de tiempo en grandes ciudades es una política ahorradora de tiempo de transporte de organizarnos mejor los tiempos pero no puede ser una política complementaria o pensada para la conciliación bueno cualquiera que tenga niños pequeños y todos lo hemos sufrido en pandemia sabe que es súper difícil teletrabajar y cuidar a la vez entonces el teletrabajo sí trae algunos elementos de flexibilidad en la organización de los horarios de ahorro de ahorro de tiempo en lugares digamos de distancias largas o donde hay mucho mucho taco como en Chile o mucho tranque como en Panamá pero tiene que ser no puede ser pensada como una política de conciliación o de permitir trabajar a la vez y cuidar a la vez porque porque es es difícil aquel decía tema estructural que limita la participación activa mi consulta es cómo se puede medir el valor económico del trabajo no remunerado para poder cuantificar este aporte económico en realidad hay varias y en eso bueno hay CEPAL también junto con los institutos de estadística la propia ONU Mujeres hemos venido acompañando esa discusión de la de la medición del trabajo no remunerado primero hay un instrumento muy importante que son las encuestas de uso del tiempo son las que permiten ver de esas 24 horas cuánto se dedica pues eso al trabajo remunerado a preparar alimentos a acompañar a cuidar a niños pequeños o personas mayores hay una categorización de todas las tareas y es esa encuesta de uso del tiempo la que permitió sacar esos gráficos que yo mostré al principio de que las mujeres la carga global de trabajo es mayor pero en realidad cuando hacemos la desagregación entre remunerado y no remunerado se ve como es mucho mayor la del trabajo no remunerado pero además se dio un paso más es la creación de cuentas satélite que colocan un valor económico a esa cantidad de horas aunque esas horas no tienen un valor monetario transado en el mercado si se les puede asimilar un valor económico ahí hay distintas metodologías se puede usar la metodología del coste de oportunidad mi hora de trabajo no lo mujeres es tanto pues si yo aplico ese valor a mi hora de trabajo de cuidados no remunerados sale un valor se puede aplicar un valor de salario mínimo o del salario normal del sector de trabajadoras y trabajadoras del sector cuidados cuando digo normales digo el regulado para el país es decir se pueden usar distintos criterios y en función de eso te da un valor u otro pero existe este instrumento que se llama cuenta satélite del trabajo no remunerado que hace que ya ha medido que en la región el valor de ese trabajo el valor de esa cantidad de horas de cuidado no remunerado está en torno al 20% del PIB en algunos países es 27 en otros es 18 15 pero ya hay muchos países que lo están midiendo y las metodologías como yo son complejas complejas en el sentido que son también hay un debate ahí de cuál es el valor también es un valor el valor del cuidado muchas veces no es un valor sustituible nadie va a sustituir a mí contarle un cuento a mis niños pero se tiene que poder hacer aproximaciones para que nos demos cuenta de la dimensión si hablamos de un 20% del PIB es que es una dimensión que es gigantesca es decir que sin los cuidados el resto de la economía claramente no podría funcionar ¿no? ¿qué más? estoy viendo aquí más preguntas la verdad que un diálogo súper interesante respecto a socioambiental cómo integrar el impacto de la crisis climática la carga de las mujeres bueno yo di ahí algunos tips pero es verdad que es un elemento que se está profundizando y creo que es un elemento también a FAO ahí yo creo que puede jugar un rol muy importante porque las agendas climáticas de lucha contra el cambio climático y las agendas de género las agendas de cuidado a veces han transcurrido en caminos paralelos y ahora creo que hay un buen momento y cada vez hay más documentos que nos ayudan a articular estas agendas y donde creo que los cuidados justamente es un punto muy fuerte de conexión entre ambas agendas el cuidado que hablabais ahora el cuidado del planeta y el cuidado de las personas entonces digo no está todo resuelto no tengo como muchas respuestas pero sí nosotros hemos discutido esos impactos claramente del cambio climático en cómo cada vez es más difícil conseguir alimentos conseguir agua potable conseguir los bienes básicos para garantizar un cuidado de la vida de las personas entonces bueno ahí hay un camino que se retroalimenta y que yo creo que ahí la FAO también está en esa construcción Muchas gracias Raquel en efecto nosotros estamos desafiados con varios temas Raquel que por supuesto digamos como agencia que por supuesto ese desafío tenemos que articularlo y tenemos que trabajarlo de manera interagencial por eso hace poco bueno el año pasado y informamos sobre eso este año la FAO Mujeres y el UNFPA se unen en un plan de acción de trabajo conjunto uno de los temas de trabajo que ventila y que en donde queremos poner un énfasis sustantivo es en el tema de cuidados ¿verdad? cómo promover esa cobertura rural de los cuidados la comprensión de los cuidados en la política pública hay algo hay algo que nos desafía Raquel de verdad cotidianamente como ustedes saben nosotros trabajamos mucho desde el apoyo a los países en el diseño de políticas públicas y legislación para las mujeres rurales pero también políticas de género en el sector agropecuario y otras que están en el marco de la seguridad alimentaria y nutricional y más ampliamente de los sistemas agroalimentarios claro el reto el gran desafío que tenemos acá es que siendo políticas bastante sectoriales la entrada del tema de los cuidados a veces no tiene una comprensión de los sectores de tomadores de decisión sobre política pública entonces hoy día ya nosotros estamos dando el siguiente paso tenemos que mirar las políticas en el digamos en el sistema agroalimentario como políticas que tienen necesariamente una bajada intersectorial pero que no son los mismos actores que nos convocaban antes no son solo los ministerios de agricultura no son solo los ministerios de medio ambiente sino también que nos toca articular con los ministerios de la mujer y los mecanismos en los países que tienen a cargo todo el tema de cuidados entonces ahí hay un desafío que es importantísimo en este momento estamos trabajando en varios países política pública y sí nos sigue desafiando esto yo creo que países también que tienen sus limitaciones sobre las políticas de cuidados entonces queremos que estén en las políticas que se están diseñando pero el país no tiene todavía una construcción en política pública en materia de cuidados entonces uno está ¿verdad? como lidiando con todas esas sí son retos ¿verdad? de la gente que apoyamos a los gobiernos a los países en el diseño de política pública ¿no? sobre todo como decías tú de la necesidad de que nosotros en la FAO también cada vez más introyectemos este tema desde todas las áreas ¿verdad? de trabajo y agradecerte Raquel porque la verdad es que ha sido plato fuerte este espacio contigo muchísimas gracias yo creo que tenemos que tener otros espacios como estos en la FAO hay mucha está evidente entre el chat y todo lo que hemos conversado acá de que hay una necesidad de comprender mejor no solamente el actuar desde lo individual sino también el actuar desde la responsabilidad que tenemos como sistema de Naciones Unidas y agencias que tocamos temas tan importantes para el desarrollo así es que quiero agradecerte infinitamente por este rato con nosotros vamos a ir cerrando ya pero nos quedamos el equipo de género con la responsabilidad de seguir abriendo estos espacios para un mayor entendimiento de nuestra organización y un mayor impacto también en el trabajo que estamos realizando quiero agradecer la Catalina Ivanovic que está acá pero también este evento fue coorganizado por un equipo en la oficina regional de la FAO no solamente el equipo de género quiero reconocer el trabajo también de esos equipos de recursos humanos de nuestra RPL de todo el área de programática aquí han trabajado mucha gente aquí detrás para que el día de hoy pudiéramos tener este espacio con Raquel y también recibir ¿verdad? todo todo este reconocimiento y también este compromiso que nos marcó Mario al inicio de la actividad ¿verdad? o sea yo creo que las palabras de Mario también han sido decidoras en este espacio quiero yo pues cerrar esta conmemoración digamos de este Día Internacional de la Mujer dejando este espacio de intercambio abierto ¿verdad? y agradecerle tanto a Raquel como a Mario que nos acompañaron el día de hoy en este espacio y sobre todo a cada una y cada uno de ustedes que están en este momento conectados con nosotras desde sus diferentes países y que sabemos también que muchas y muchos de ustedes desde los espacios de incidencia que están desarrollando y los liderazgos de la organización de los países también están promoviendo estos temas que son de central importancia para el mandato nuestro muchas gracias quisiera cerrar y darle las gracias a todas y todos acá Raquel un gran abrazo y espero que prontamente nos veamos retomando ese trabajo con el plan de acción que estamos nosotras con ustedes un abrazo un abrazo para todas todos hasta pronto